Vamos en este ejercicio a resolver otra de las ecuaciones que le llevamos a ustedes en la página sobre ecuaciones en este caso que contienen valor absoluto. Y esta es una ecuación que ya hemos presentado algunas en la página. Les invito a que vean, si tienen alguna duda, el proceso de todas las que hemos trabajado en la página, que hayan unas cuantas y vean cómo se procede para calcular o resolver ecuaciones que contienen valor absoluto. En este caso, esta ecuación contiene dos valores absolutos, porque fíjense que hay un valor subexterior y aquí hay otra expresión, voy a marcarla aquí, que aparece dentro del valor absoluto y a su vez tiene otro valor absoluto, que es x-3, valor absoluto, más x-20, que es una ecuación con doble valor absoluto, que sería el título de este ejercicio, ecuación con doble valor absoluto. ¿Qué vamos a hacer para estos casos? Hay varias formas de hacerlo. Yo les propongo lo siguiente. Bien, vamos a recordar lo siguiente, que es lo importante aquí. Aquí tenemos que el valor absoluto de una variable x es igual a, esto implica decir, si solo si, x es igual a o x es igual a menos a. Si x vale a, el módulo de a es a, y si x vale menos a, el valor absoluto de a es a también, o menos a es a también. Quiere decir, que lo que está dentro del radical, toda esa expresión que para nosotros sería la x, debe ser positiva o negativa para que extraiga positiva. Quiere decir, toda esta expresión que está adentro podría ser igual a 13, para que me quede el módulo de 13, igual a 13. Pero podría ser todo lo que está adentro también igual a menos 13, porque el valor absoluto de menos 13 también es 13. Quiere decir, que lo que aparece adentro puede tomar el valor 13 positivo o 13 negativo. Es decir, puede tomar el valor a o menos a, donde en este caso el 13 para nosotros es la expresión de a. Quiere decir, la x puede ser igual a a, pero la x puede ser igual a menos a. Entonces, esta ecuación modular con doble valor absoluto se va a subdividir en dos ecuaciones. La primera, que sería lo que aparece en el valor absoluto, que es x menos 3 más x menos 20, lo que aparece dentro del valor absoluto puede ser igual a 13, que sería a. Pero también podría ser lo siguiente, el valor absoluto de x menos 3 más x menos 20, podría ser igual a menos 13. Recuerden que puede ser igual a 13 o a menos 13, porque en ambos casos el valor absoluto de 13 o de menos 13 es 13. Entonces, esa ecuación con doble valor absoluto me conduce a dos ecuaciones, una positiva y una negativa. Pero estas ecuaciones ya eliminé el valor absoluto exterior, el exterior, pero me queda un interior. Vamos a despejarla. Vamos a despejar aquí, valor absoluto de x menos 3 igual, en este caso sería 13 más 20 menos x. ¿Cómo me quedaría? Despejándola. Vamos a hacer esta operación. Vamos a hacer esta operación. Esto me daría aquí, 33 menos x. Vamos a hacerlo con el igual. Nos quedaría valor absoluto de x menos 3 igual a menos 13 más 20 menos x. Nos quedaría valor absoluto de x menos 3 igual... Aquí sumamos 3 y 20 porque son positivos. Aquí sumamos negativos y positivos. Al restar aquí me daría 7. 7 menos x. Fíjense que quedan diferentes. Me queda una valor absoluto de x menos 3 igual a 33 menos x y la otra valor absoluto de lo mismo, de x menos 3, pero igual a 7 menos x. Y con el que es una ecuación, en este caso con valor absoluto, vamos a volver a dividirla en una... Esta es una tercera y en una cuarta. ¿Cómo quedaría? Quedaría x menos 3 igual a 33 menos x o x menos 3 igual a menos 33 más x. Recuerden que sería el opuesto. Aquí podría haber escrito menos 33 menos x. Y al cambiar los signos quedaría en esta forma. Una positiva y otra negativa. Aquí me quedaría una quinta ecuación, me quedaría x menos 3 igual a 7 menos x o una sexta ecuación que sería x menos 3 igual... Repito, a menos 7 menos x sería menos 7 más x que sería lo opuesto de que está aquí. Entonces, ya me ha conducido ahora a dos ecuaciones, que es la positiva y dos las negativas. Vamos a resolverlo. Esta x negativa, cuando me va a la positiva, daría x más x igual a 33 más 3, me quedaría 2x igual a 36, donde x sería 36 entre 2 y x me daría 18. Aquí tengo un valor que es x igual a 18. Por aquí me quedaría x menos x igual a menos 33 más 3, agrupando las x y los números. Aquí cancelo, porque son positivas y negativas, ya 0 igual a menos, ya está, me daría menos 30. Esto es falso. 0 no es igual a menos 30. Esto es diferente, quiere decir que aquí no hay solución. En esta sí hay solución, que es 18, pero en esta no hay solución. Vamos a ver aquí, esta menos x, vamos a llevarla a la izquierda, pasaría positiva, igual a 7 más 3, daría 2x igual a 10, donde x sería 10 entre 2 y x daría 5. Tengo otro valor para la variable x. Y aquí me quedaría x menos x igual a menos 7 más 3. Cancelo, 0 igual a menos 4. Pero esto es falso, aquí no hay solución. Que es decir, hay dos valores en este caso. En la misma ecuación, 18 y en la otra 5. ¿Qué pasa si yo sustituyo la x aquí por 18? ¿Qué pasa? 18 menos 3 me daría 15. 15 más 18 daría 33. 33 menos 20 daría 13. Y el módulo de 13 es 13. Estoy verificando para ustedes que este 18 es solución. Para 5, 5 menos 3 me daría 2. 2 más 5 me daría 7. Y 7 menos 20 me daría menos 13. Y menos 13, el módulo, es 13. Que es decir, que tanto el 5 como el 18 solucionan esta doble ecuación modular. Entonces, esta ecuación contiene dos soluciones. El 5 y el 18. Porque esta y esta no conducen a expresiones que contengan variables x. Fíjense, anuló. Y es una contradicción. Ser igual a menos 30, que esto es falso. Y ser igual a menos 4. Espero que les hayan entendido, les haya gustado. Vayan a la página. En la página existe más existe este tipo. Muchas gracias. Suscríbanse. Nos vemos en nuestro próximo video.